Te traigo estos bonitos poemas sobre la vida, 25 para seres santos. Carpe Diem de Walt Whitman No dejes que termines sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños, no te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte que casi es un deber, no abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario, no dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía, sí pueden cambiar el mundo, somos seres humanos llenos de pasión, la vida es desierto y también es oasis, nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia, pero no dejes nunca de soñar, porque solo atreves, a través de tus sueños puede ser libre el hombre, no caigas en el peor error, el silencio, la mayoría vive un silencio espantoso, no te resignes, no traiciones tus creencias, todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos, eso transforma la vida en un infierno, disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante, vívela intensamente, sin mediocridades, piensa que en ti está el futuro y que enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo, aprende de quienes pueden enseñarte, no permitas que la vida te pase por encima, sin que la vivas, dormí y soñé con Dormí y soñé que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era silencio, la vida era servicio, serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría, que forma tan breve y tan poética de subrayar la importancia del servicio, ética de Yalal ad-Din Muhammad Rumi El día de la resurrección, Dios nos preguntará, durante esta estancia que te di en la tierra, ¿qué has producido para mí? ¿Con qué trabajo llegaste al fin de tu vida? ¿Qué harás de comida? ¿Consumiste tu fuerza? ¿En qué gastaste el brillo de tus ojos? ¿En qué disipaste tus cinco sentidos? ¿Usaste tus ojos, tus oídos y tu intelecto y las sustancias celestiales sin adulterar? ¿Y qué compraste de la tierra? Te di manos y pies como pala y pico para arar el campo de las obras buenas. ¿Cuándo comenzaron a actuar por sí mismos? Itaca de Constantino Cavafis Cuando emprendas tu viaje a Itaca, pide el camino como sea. Lleno de aventuras, lleno de experiencias, no temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los destrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje poseído lo encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti, pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano. Toda la suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas, ve a muchas ciudades egipcias, a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Itaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, más no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años, y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuánto ganaste en el camino, sin aguantar que Itaca te enriquezca. Itaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías aprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque le halles pobre, Itaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás, ya que significan las Itacas. No te rindas de Mario Benedetti. No te rindas, aún estás a tiempo, de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque yo te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto, porque hay heridas que no cura el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero, o da la vida de Pablo Neruda. La noche entera con un hacha me ha golpeado el dolor, pero el sueño pasó lavando como un agua oscura piedras ensangrentadas, hoy de nuevo estoy vivo, de nuevo te levanto vida, sobre mis hombros, oh vida, copa clara, de pronto te llenas de agua sucia, de vino muerto, de agonía, de pérdidas, de sobrecogedoras telarañas, y muchos creen que ese color de infierno guardarás para siempre, no es cierto, pasa una noche lenta, pasa solo un minuto, y todo cambia, se llena, se transparenta, la copa de la vida, el trabajo espacioso no se espera, de un solo golpe nacen las palomas, se establece la luz sobre la tierra, vida, los pobres poetas te creyeron amarga, no salieron contigo de la cama, con el viento del mundo, recibieron los golpes sin buscarte, se barrenaron un agujero negro, y fueron sumergiéndose en el luto de un pozo solitario, no es verdad, vida, eres bella, como la que yo amo, y entre los senos tristes, entre los senos tienes, oloramenta, vida, eres, una máquina plena, felicidad, sonido, de tormenta, ternura, de aceite delicado, vida, eres como una viña, atesoras la luz, y la repartes transformada en racimo, el que de ti reniega, que espere, un minuto, una noche, un año corto o largo, que salga, de esa soledad mentirosa, que indague y luche, junte sus manos a otras manos, que no adopte ni halague, a la desticha, que la rechace, dándole forma de muro, como la piedra de los picapedreros, que corte la desticha, y se haga con ella, pantalones, la vida no se espera, a todos los que amamos del salvaje, olor a mar y menta, que tiene entre los senos, poema atribuido a Borges de Don Erold, o Nadie Starr, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me regalaría más, sería más tonto de lo que he sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares, donde nunca he ido, comería más helados y menos hadas, comería menos habas, tendría más problemas reales, y menos imaginarios, yo fui una de esas personas, que yo sensata y prolíficamente, cada minuto de su vida, claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos, por si no lo saben, de eso está hecho la vida, solo de momentos, no te pierdas el ahora, yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas, un paracaídas, si pudiera volver a vivir, viajaría más livian, si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera, y seguiría descalzo hasta concluir el otoño, daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres, y jugaría con más niños, si tuviera otra vez vida por delante, pero ya ven, tengo 85 años, y sé que me estoy muriendo, bueno uno más, dejemos esto en dos partes, ¿qué es la vida? la vida es una gota de rocío, al amanecer, que se desvanece en el cielo, al mediodía, cae en lluvia, al atardecer, para fundirse con el mar, al anochecer, dejémoslo en 10, la vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca, es verdad pues, reprimamos esa fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos en, en mundo tan singular, que el vivir, solo es soñar, y la experiencia me enseña, que el hombre que vive, sueña lo que es, hasta despertar, sueña el rey, que es rey, y vive, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso, que recibe prestado, en el viento, escribe, y en cenizas, le convierte, la muerte, desdicha fuerte, hay quien tiene, hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar, en el sueño de la muerte, sueña el rico, en su riqueza, que más cuidados, le ofrece, sueña el pobre, que padece su miseria, y su pobreza, sueña el que, ah, medrar empieza, sueña el que afana, y pretende, sueña el que agavia, y ofende, y el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más, lisonjero me vi, que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una aflicción, el mayor es bien, pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son, Rubayá de Omar, Cayam, todos saben que jamás, murmuré una oración, todos saben también, que jamás trate de disimular, mis defectos, ignoro, si existe, una justicia, y una misericordia, si las hay, estoy en paz, porque siempre fui sincero, que vale más, examinar nuestra conciencia, sentados en una taberna, o posternados en una mezquina, con el alma ausente, no me preocupa saber, si tenemos un dios, ni el destino, que no reserva, sé compasivo, con los bebedores, no olvides que tú, tienes otros defectos, si quieres alcanzar, la paz, y la serenidad, piensa en los, desheredados, de la vida, y en los pobres, que viven en el infortunio, entonces, tú serás feliz, procede en forma tal, que tu prójimo, no se sienta humillado, con tu sabiduría, domínate, domínate, jamás te abandones a la ira, si quieres conquistar, la paz definitiva, sonríe al destino, que se ensaña contigo, y nunca te ensañes con nadie, puesto que ignoras, lo que te reserva la mañana, esfuérzate por ser feliz hoy, toma un cántaro de vino, y siéntate a la luz de la luna, y bebe pensando, en que mañana, quizás la luna te busque, inútilmente, de cuando en cuando, los hombres leen el Corán, el libro por excelencia, pero quién es el que a diario, se deleita con su lectura, en el borde de todos los cálices, colmados de vino, triunfa, cincelada, una secreta verdad, que debemos saborear, nuestro tesoro, es el vino, y nuestro palacio de taberna, la sed, y la embriaguez, son nuestras fieles compañeras, ignoramos el miedo, porque sabemos que nuestras almas, nuestros corazones, nuestros cálices, y nuestras vestes manchas, nada tienen que temer del polvo, del agua, ni del fuego, confórmate en este mundo, con pocos amigos, no busques propiciar, la simpatía, que alguien te inspiró, antes de estrechar la mano, de un hombre, piensa, si ella no ha de golpearte, un día, antaño, este jarrón, era un pobre enamorado, que sufría, ante la indiferencia, de una mujer, el asa del borde, era el brazo, que ceñía, el cuello, de su bien amada, cuán pobre el corazón, que no sabe amar, que no puede embriagarse, de amor, si no amas, cómo te explicas la luz, sequecedora del sol, y más la leve claridad, que trae la luna, toma mi juventud, retoña hoy, sírveme vino, no importa cuál, no soy exigente, en verdad, al mejor, lo encontraré, tan amargo, como la vida, sabes que no tienes poder, sobre tu destino, porque esa incertidumbre, del mañana, ha de causarte miedo, si eres sabio, goza del momento presente, el porvenir, que te puede traer el porvenir, he aquí la estación, inefable, la estación de la esperanza, la estación de las almas sedientas, de otras almas, buscan una quietud perfumada, cada flor, es acaso la, blanca mano de Moisés, cada brisa, es acaso el tibio aliento de Jesús, no anda seguro, por el sendero del hombre, que no ha recogido el fruto de la verdad, si puedo cosecharlo, del árbol de la ciencia, sabe que los días pasados, y los días por venir, en nada, se distinguen, del alucinante primer día, de la creación, más allá, de los límites de la tierra, más allá, del límite infinito, buscaba yo, el cielo y el infierno, pero una voz severa, me advirtió, el cielo y el infierno, están en ti, nada, nada me aflige, ya, levántate para ofrecerme vino, tu boca, esta noche, es la más bella rosa del mundo, escancia vino, que sea carmín, como tus mejillas, y haga leves movimientos, como ligeros, son tus bucles, la brisa de la primavera, refresca el cuerpo de las rosas, y en la sombra azulada del jardín, acaricia también el cuerpo de mi amada, a pesar de la plenitud que gozamos, olvido nuestro pasado, tan seductora es la caricia del presente, insisteré aún en el colmar de piedra del océano, solo desprecio y siento por los divertinos y los devotos, Kaiyam, quien puede afirmarte que irás al cielo o al infierno, ante todo, que entenderemos por tales palabras, ¿conoces a alguien que haya visitado estas regiones misteriosas? Aunque bebedor, ignoro quien te modeló, a un foro innesia, solo que eres capaz de contener tres medidas de vino, y que un día la muerte te romperá, entonces me pregunté largo tiempo por qué fuiste creada, por qué fuiste feliz, y por qué no eres más que polvo, fugaces son nuestros días y huyen, como el agua de los ríos y los vientos del desierto, empero, dos días que me dejan indiferentes, el que ayer murió y el que mañana no ha nacido, ¿cuándo nací? ¿cuándo moriré? Nadie recuerda el día de su nacimiento, ni es capaz de prever el día de su muerte, bendócil, bien amada, quiero olvidar en la vía que es el dolor de nuestra ignorancia, Kaiyam, cosiendo las tiendas de la sabiduría, cayó en la hoguera del dolor, y fue convertido en cenizas, el ángel Azrael, separó las cuerdas de su tienda, la muerte le ofreció su gloria por una canción, ¿por qué te angustia, Kaiyam, el excesivo pecar? Inútil es su tristeza, ¿qué hay después de la muerte, la nada o la misericordia? En los monasterios, las sinagogas y las mezquitas hallan refugio de los débiles temerosos del infierno, pero el hombre que ha experimentado el poder de Dios no cultiva en su corazón las malas semillas del miedo y la súplica, suelo ir a sentarme en primera, primavera, a la riva de un campo florecido, cuando una esbelta doncella se ofrece su cáliz de vino, no pienso para nada en mi salud, en verdad valdría menos que un perro se tuviese tan grosera preocupación. El mundo, inabarcable, un grano de polvo en el espacio toda la ciencia del hombre, las palabras, los pueblos, las bestias y las flores de siete climas son sombras. La nada es fruto de tu constante meditación. ¿Demos por supuesto que hayas resuelto el enigma de la creación, pero conoces tu destino? ¿Demos por supuesto que hayas despojado de todas tus bestias a la verdad, pero conoces tu destino? ¿Demos por supuesto que hayas sido feliz durante cien años y que cien otros te esperan todavía? ¿Pero conoces tu destino? Convéncete bien de esto. Un día tu alma dejará el cuerpo y serás arrastrado tras un velo fructante entre el mundo y lo incognosible. Mientras esperes, sé feliz. No sabes cuál es tu origen e ignoras cuál es tu destino. Los mayores sabios filósofos caminaron en las tinieblas de la ignorancia cuando todos fueron la cumbre de su época. ¿Pero qué hicieron? Pronunciar algunas frases y luego dormitar. Me dijo el corazón. Quiero conocer, quiero aprender. Instruyeme. Tú, Caillán, que tanto has estudiado al pronunciar la primera letra del alfabeto. Me replicó el corazón. Ahora ya sé. Es uno. Es la primera cifra del número que nunca tiene fin. Nadie puede comprender lo inefable. Nadie es capaz de ver lo que se oculta detrás de lo aparente. Todas nuestras moradas son provisionales, salvo la última, la morada de la tierra. Bebe vino. Basta de inútiles palabras. La vida no es más que un juego monótono. En el que con certeza encontrarás dos premios, el dolor y la muerte. Feliz el niño que murió al poco de nacer. Más feliz aún aquel que no tocó el mundo. En la feria que atraviesas no procures encontrar algún amigo. Tampoco busques sólido refugio. Con ánimo valiente aceptas dolor sin la esperanza de un remedio inexistente. Sonríe ante la desgracia y no la pidas a nadie que te sonría. Perderás el tiempo. Gira la rueda a la fortuna sin reparar en los pronósticos de los sabios. Renuncia a la vanidad de encontrar los astros y medita mejor sobre esta certeza. Haz de morir, no vuelvas a soñar y los gusanos del sepulcro o los perros vagabundos devorarán lo que quede de tu cuerpo. Cuando tuve sueño la sabiduría me dijo las rosas de la felicidad no perfuman el sueño de nadie. En vez de abandonarte a este hermano de la muerte bebe vino tienes la eternidad para dormir. El creador del mundo y las estrellas se excedió cuando determinó que el dolor habría de existir entre los hombres los sabios como rubis y ¿qué dejas embalsamadas? ¿qué número alcanzaréis en esta tierra? Imposible observar el cielo. Llevo en los ojos un sendal de lágrimas. Graciles chispas son las hogueras del infierno frente a las llamas que me consumen. El paraíso para mí no es más que un instante de paz. Sueño sobre la tierra, sueño bajo tierra, cuerpos que yacen por doquiera es la nada, desierto de la nada, seres que llegan, seres que se extinguen. Viejo mundo cruzado al galope por el caballo blanco el día y el caballo negro de la noche. Eres el lúgubre palacio donde cien de jensits soñaron con la gloria de cien van rams con el amor soñado para despertar todos con dolor y en llanto el viento sur secó la rosa a la que el ruiseñor cantaba sus alabanzas. Debemos llorar por su muerte o por nuestra supervivencia. Cuando la muerte seque nuestras fases, otras rosas lucirán sus gracias. Renuncia a la recompensa que merecías, sé feliz. No te lamentes por nada, no anheles nada. Lo que te ha de suceder escrito está en el libro que ojea el azar del viento en la eternidad.